Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la cuarta fecha de la Premier League temporada 24-25. Hemos tenido una jornada con muy buenos partidos, con muy buenos encuentros y también, como siempre, bonitos goles en este que es considerado el torneo más importante, más competitivo del mundo. Así que como todas las semanas vamos a hacer el repaso, vamos a hacer el resumen de esta fecha número 4 y posteriormente estaremos repasando cada una de las posiciones en esta Premier League tras su cuarta jornada. Así que vamos a empezar con el super líder de la Premier League, que es el Manchester City, que ganó su partido por dos goles a uno al Brentford. Pero ojo que tuvo que remontar el equipo dirigido por Guardiola porque al minuto nada más comenzaba ganando la visita con gol de Huiza. Al minuto de juego sorprendía el cuadro visitante, era evidentemente un resultadazo y sorprendía al equipo ciudadano que después se fue con todo al ataque en búsqueda del empate. ¿Y quién tendría que aparecer? Pues quién más sino Erling Haaland para poner a los 19 minutos el empate 1 a 1 y luego a los 32 minutos, tras un pelotazo, tras un pase largo, gana la fricción con el defensor, se va de cara al arco y define sombreado para poner el 2 a 1 y darle vuelta al partido. De ahí en adelante el encuentro fue absolutamente favorable para el City, que dispuso con varias situaciones adicionales para poder aumentar la cuenta. El portero visitante fue la figura del cuadro visitante, la verdad que sacó varias pelotas increíbles, jugadas clarísimas de gol, que pudieron terminar en un marcador más amplio. Sin embargo, el City consiguió el objetivo que era ganar este partido para mantener el liderato en la tabla. Y otra vez Erling Haaland apuntándose con un doblete y ahora vamos con otro de los partidos interesantes, importantes de esta fecha número 4, que fue el Tottenham ante el Arsenal partido, que es un clásico de Londres. Y aquí fue victoria por la mínima diferencia del equipo Ganner, que le sirve para estar ahí cerca del City, luego de un primer tiempo en el que se fueron 0 a 0 con posibilidades para ambos equipos. Apareció un tiro de esquina al minuto 64 por parte de Saka y quien apareció fue Gabriel Magaláez para, con golpe de cabeza, poner el único gol del partido. El Tottenham se fue con todo al ataque en búsqueda del empate. Arsenal siempre al contraataque, Arsenal siempre buscando de réplica poder aumentar la cuenta. Sin embargo, el resultado no se iba a mover y el Arsenal consigue un triunfazo, un resultado en una cancha difícil ante un rival que es un clásico para mantenerse en la parte alta y además para volver a la victoria. Porque recordemos que en la jornada anterior había empatado jugando de local ante el Brighton y además con un futbolista menos por la expulsión de Declan Rice. Así que gran victoria del equipo de Arteta para seguir prendido en lo más alto de la tabla. Y ahora vamos con el Chelsea que le ganó por 1 a 0 al Bournemouth de visitante. Chelsea que también vuelve a la victoria porque había empatado en la jornada anterior ante el Crystal Palace jugando de local en un encuentro que lo debió ganar por amplio margen. Sin embargo, se dejó empatar. Aquí sería el descanso 0 a 0 luego de un primer tiempo complicado en el que inclusive el local tuvo un penal en los pies de Van Nielsen para poder abrir la cuenta y terminó fallando. Se va 0 a 0 al descanso, aguantó el segundo tiempo saliendo como siempre a la contra y prácticamente cuando el partido terminaba, cuando el encuentro parecía que estaba sentenciado para un 0 a 0, apareció en Cuncu para marcar un golazo realmente. Y poner el único gol del partido faltando 4 al minuto 86, aparecería el delantero del Chelsea para darle la ventaja, para darle un triunfazo realmente por el trámite del partido porque le tocó sufrirlo. Así que Chelsea también vuelve a la victoria en esta fecha 4. Y ahora pasamos con el Manchester United que goleó por 3 goles a 0 al Southampton, pero aunque el resultado parezca amplio, por lo menos los primeros 30 minutos fueron muy peleados y además el Southampton tuvo un penal en los pies de Archer para poder ponerse en ventaja. Sin embargo falló el futbolista del Southampton y luego vino una ráfaga de 6 minutos con gol de Elite primero y luego de Rashford, que fue un golazo por cierto el de Rashford, para ponerse 2 a 0 e irse al descanso con una ventaja que de repente hasta el minuto 30 no la veía. Y ya prácticamente cuando el partido terminaba, cuando quedaban segundos nada más, apareció Alejandro Garnacho para coronar una bonita jugada por derecha y poner el tercer gol del partido y además celebrar como Cristiano Ronaldo ahí sentado en la valla publicitaria. Así que triunfazo también del Manchester United que vuelve a la victoria luego de dos derrotas consecutivas. Así que este triunfo con goleada definitivamente le va a devolver la confianza al equipo de Tenac. Y ahora vamos con el golpe de la jornada que lo dio el Nottingham Forest que derrotó por 1 a 0 al Liverpool en Anfield. Un resultado absolutamente inesperado para todos porque aquí evidentemente el favorito era el Liverpool. No pudo anotar en el primer tiempo, le costó, se cerró muy bien el Forest y en una jugada de contraataque saliendo de su campo el Forest conseguiría la ventaja y el único gol del partido. Jugada por derecha, pase el Anga para Hudson Odoi que recorta y saca un remate fuertísimo, pelota al palo y adentro y le daba el 1 a 0. Sorpresa general en Anfield, el Liverpool se fue al ataque en búsqueda del empate pero no lo pudo conseguir. Así que resultadazo para el Nottingham Forest en cancha de Liverpool. La verdad que es el golpe sin lugar a dudas de la jornada número 4 de la Premier y además que mantiene su invicto en esta Liga Premier con dos victorias y dos empates. El Liverpool pierde por primera vez en esta Premier, venía de tres victorias en tres partidos. Así que tres puntos de oro para el Forest seguramente en su lucha por mantenerse en la categoría, en su objetivo principal de esta temporada. Y ahora vamos a repasar el resto de los resultados. Aston Villa le ganó tres goles a Osa Leverton. El Aston Villa que de alguna forma está intentando replicar la campaña anterior. Por ahora tiene tres partidos ganados en cuatro disputados. Leverton que todavía no ha ganado en esta Premier, es el último de la tabla. Y además es uno de los dos equipos que todavía no ha podido conseguir puntos en esta Liga. Ahora seguimos repasando los resultados. Brighton empató 0 a 0 con el Eastwich Town. El Brighton que todavía se mantiene como uno de los invictos de esta Premier. Y por su parte Eastwich Town todavía no sabe lo que es ganar en esta temporada. Continuamos con el repaso. Crystal Palace empató 2 a 2 con el Leicester en condición de local. Ambos equipos todavía no han podido conseguir una victoria en este campeonato. Así que están igualados con dos puntos ambos en la tabla. Fulham empató 1 a 1 con West Ham. Vemos que es una jornada con varios empates. Y finalmente Newcastle le ganó de visitante al Wolverhampton. Un partido realmente increíble. Porque el Wolverhampton lo ganaba. Porque estaba a tiro de poner el segundo gol. No aprovechó sus oportunidades. Y Newcastle en una ráfaga prácticamente de 5 minutos le dio vuelta al partido. Y por ahora es uno de los líderes del campeonato. El Wolverhampton es uno de los coleros. Y ahora lo que vamos a repasar es cómo queda la tabla de colocaciones tras esta jornada 4 de la Premier League temporada 24-25. El líder es el Manchester City con 12 unidades. Puntaje perfecto. 4 jugados, 4 ganados. Segundo Arsenal con 10 unidades. Tercero Newcastle con 10 puntos. Cuarto Liverpool con 9 unidades. Le cortó la racha el Nottingham Forest. Quinto Aston Villa con 9 puntos. Sexto Brighton con 8. Séptimo Nottingham Forest con 8 puntos. Octavo Chelsea con 7. Noveno Brentford con 6. Décimo puesto para Manchester United con 6 unidades que volvió a la victoria. Puesto 11 para Bournemouth con 5 puntos. Puesto 12 para Fulham con 5 también. Puesto 13 para Tottenham con 4. Puesto 14 para West Ham con 4 puntos. De aquí para abajo estos equipos no han podido conseguir todavía una victoria en este campeonato. Leicester es puesto 15 con 12. Puesto 16 para Palace con 12. Puesto 17 para Eastwich con 2 unidades. Puesto 18 para Wolverhampton con 1 punto. Puesto 19 para Sotten con 0 unidades al igual que Everton en el puesto 20. También sin unidades en esta Premier League 24-25. Y rápidamente la próxima jornada. West Ham Chelsea, Aston Villa-Wolverhampton, Fulham Newcastle, Leicester-Everton, Liverpool-Wormouth, Southampton-Eastwich, Tottenham-Brenford, Palace ante el Manchester United, Brighton-Nottingham Forest. Y el super partido de la jornada Manchester City ante Arsenal. Así que hemos repasado la acción de la fecha número 4 de esta Premier League de Inglaterra. Que tiene como líder al Manchester City con puntaje perfecto. Seguido del Arsenal y del Newcastle con 10 unidades. Así que estaremos atentos. Estaremos pendientes a la siguiente jornada. Y aquí lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol. Y aquí lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol.